Hace unas horas Elon Musk, dueño de Twitter, cambió la famosa paloma azul por un Doge, el popular meme que también es logo de Dogecoin, una criptomoneda que hasta hace unos días no la estaba pasando bien. Después de que el logo se cambiara, la cripto logró subir hasta un 26,76% en menos de 30 minutos. Esto se une a que el 1 de abril el magnate pidió que se cerrara el caso por una demanda recibida por 254 millones de dólares, en donde se alega que, aparentemente, habría dirigido una estafa piramidal para apoyar a Dogecoin. Criptohorristas aseguran que incita a la compra de Doge con falsos mensajes de apoyo para poder liquear sus tenencias y salir siempre ganando dinero con este tipo de inversiones. Cabe aclarar que Dogecoin es recibida como medio de pago en Tesla y que el CEO de Twitter invirtió millones en el proyecto, además de que esta cripto tiene una particularidad y es que es de carácter inflacionario, ya que no existe un límite en la cantidad a la hora de minar, por lo cual solo es conveniente para pagar, pero no para ahorrar. ¡Gracias!